Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo para enseñaros mi canal de Twitch que por fin, por fin está más o menos completo Ya sabéis que bueno, llevo haciendo algunos directos en Twitch desde hace algunas semanas y eso Y bueno, me gusta bastante, pero por fin tenemos botones y por fin tenemos bastantes cosillas Y sé que muchos que estáis en YouTube no me siguen ahí y muchos os gustan o os encantan los directos O solo estáis en los directos, por así decirlo Y porque os gusta charlar conmigo, os gusta Isako, bueno no sé, la verdad es que desconozco las razones Pero bueno, obviamente pues mi canal de Twitch está en la descripción, vale, pues es barra crafterlinks, twitch tv barra crafterlinks, ok No hay ningún problema, por eso lo vais a tener ahí en la descripción sin ningún tipo de problema Igual en el título del vídeo también lo voy a poner y bueno, quería enseñaros un poquito como lo había dejado realmente Y bueno, pues si ves en los broadcast pasados, por ejemplo, eso lo veremos luego Aquí, por ejemplo, pues tú tienes esto y puedes elegir en lo que vas a jugar, por ejemplo, si vas a jugar a Terraria Voy a jugar a Terraria 1.3 y bueno, es buscar juego y dices voy a jugar a Terraria Y entonces le das, entonces te saldría Terraria Entonces todos los que jueguen a Terraria, pues tú le darías click a buscarías Terraria Y te saldrían todos los streamings que están repartiendo Terraria ahora mismo Y pues lo mismo con todos los juegos que te puedas imaginar, ¿no? Si estás jugando a Minecraft, obviamente pues Minecraft Mira, Zobey, si estás jugando de The Binding of Isaac Pues te sale The Binding of Isaac Rebirth o The Binding of Isaac Lo que sea, ¿vale? Cualquier juego puedes ponerlo y demás El idioma de la transmisión, etc, etc, todo el rollo Yo había puesto aquí mi canal de Twitch para que la gente lo viera y demás ¿Vale? Y bueno, pues aquí puedes poner el nombre de tal Aquí tenéis el, bueno, el típico chat y eso Con la lista de espectadores y todo eso Que también podéis verla por si queréis hablar de alguno en privado Lo que sea, oye, ¿me has dicho esto? Lo que sea Además, de momento pues como no tengo partner y eso No creo que me pueda poner iconos personalizados Y tampoco quiero que os suscribáis Porque no quiero que hajasteis dinero Mis tweets o mis streamings son realmente gratuitos Y bueno, si tenéis que donar algo He abierto una página de donaciones Por si alguno me quiere donar algo Vía Paypal, ahora lo veremos Pero bueno, esas donaciones siempre serán Serán usadas y vosotros lo sabréis Es decir, realmente No sé, no necesito el dinero Pero pues no, ¿por qué? El otro día lo hablaba con mi hermano Y yo decía, pues pon donaciones Tampoco pasa nada porque todo el mundo lo hace al fin y al cabo Nunca os voy a pedir nada Y seguramente esas donaciones sean para mejorar el canal Igual no para hacer sorteos Porque por ejemplo si hago sorteos Pues alguno dirá, no tío, el dinero te lo hemos donado a ti Marco No te lo hemos donado para que lo repartas a otra gente Entonces veo justo que si alguien ha donado algo Pues yo me lo gasto Igual en algún rango, en algún server En alguna movida, tío Que nos beneficie a todos En un juego de Steam O en cualquier pack de HumbleBumble Por ejemplo Y que podamos disfrutarlo todos Más o menos por igual, ¿no? Así que nada más Los botones que me los ha hecho 0CJ Desde aquí un saludo Vais a tener su canal y su Twitter en la descripción Pues ahora vamos a ir uno por uno Y como veis pues ya tenemos Tengo 114 followers aquí Tengo, bueno, pocas visitas en realidad Porque no le doy mucha vida Menos de la que me gustaría Porque me encantaría Esta imagen, bueno, la hice yo también Es una imagen que se está emitiendo todo el rato En el momento el canal está flying Igual también debería hacerla guay Pero bueno, la hice yo y estaba guay Y aquí un poco de Castlevania Un poco de Isaac Zelda Rogelgazi No está mal A mí me gusta Me gusta bastante Y aquí tenéis pues las redes sociales Todos conocéis el de Crafterlings En el Facebook El Twitter Y en YouTube Obviamente que es donde estamos Y bueno, pues aquí tenemos los paneles Aquí empieza todo Suscríbete Tal y cual Los de Crafterlings Pues aquí si pincháis Os llevará a mi canal de YouTube Y bueno, una pequeña descripción De todo ello El Twitter Que también si pincháis aquí Os llevará a mi Twitter ¿Vale? Y pues ahí vais a tener todo Aquí pues un poco de Sobre mí Una pequeña Descripción que tengo ¿No? De la primera generación gamer Que cuando yo pues Siempre lo digo ¿No? Cuando yo nací pues no habían Videoconsolas Y fuimos descubriéndolas poco Poco a poco Y pasamos por la época De los recreativos Y todo eso Bueno, mucha Mucha nostalgia Que bueno Seguramente en un futuro Pues traigamos cositas de esas Y iba a estar guay jugarlas Porque bueno Siempre es una nostalgia ¿No? Y bueno Las normas que son muy fáciles Divertirse Respetar No insultar Y las críticas que sean constructivas Tío No me vale eso ¿Eh? Te estás quedando calvo Pues tío Yo que sé Tengo amigos que con la misma edad No tienen pelo Yo debería Debería estar agradecido Porque los años no pasan en malde Y la radiación Así que te quedes calvo tío Y un turno Y todo es radiación Si no que se lo preguntan A los de Rast Vale Las normas Aquí estarán Todo muy claro Aquí me podéis donar Que bueno Lo habilitado Para Paypal Si tú le das Pues te llevaría A esta página Y bueno Pues la finalidad Casterlings Entonces tú dices Voy a donarle Dos euros Pues le donarías Dos euros con Paypal Y entrarías con la cuenta Y todo eso Y demás Pues que Que bueno Ahí está ¿Vale? Para eso está Así que Nada más Yo no sé si hay alguna manera Más sencilla de donar Es la única que se me ha ocurrido Así Para que tenga Paypal Para que Pues no tenga que poner igual La cuenta en el banco O algunas cosillas Que No sé La verdad es que nunca He donado A nadie Si no ha sido por Por Paypal Así que Yo lo dejo Yo lo dejo ahí ¿Vale? Entonces Nada más Aquí está mi canal de Twitch Yo os invito a que me sigáis ahí Y nada más Hasta aquí este Este pequeñito Mini blog Unboxing No sé cómo llamarlo tío O sea la presentación Del canal de Twitch Me gustaría que me sigáis ahí Yo sé que Por ejemplo en Twitch No cobro un chavo Porque no tengo partner en Twitch Y demás Pero me da igual Yo prefiero No ganar dinero Y Prefiero Estar en contacto Más directo con vosotros ¿Por qué? Porque Los streamings En YouTube Tienen mucho delay Y perdemos Pues unos 30 segundos En que si yo os quiero hacer una pregunta Vosotros me contestáis Ahí perdemos un minuto Aquí son segundos Son 12 segundos 10 segundos Van muy muy bien O sea por eso Os invito a que me sigáis aquí No es por otra cosa La verdad es que Hay mucho menos delay Y eso me encanta Aunque no gane Aunque no ingrese aquí Y demás Y aunque los anuncios Que os chupéis Sean para la página Me da igual Es una gran plataforma Ya sabéis que yo en YouTube No estoy No estoy por el dinero Pero O sea aceptan donaciones Está claro O sea Yo trabajo y sé Lo que cuesta ganar el dinero Realmente Y no sé También hay gente Que le donan Y tampoco hace tanto Así que yo Que ofrezco también Entretenimiento También me perezco Estas cositas No realmente No espero donaciones Y no espero dinero De YouTube La verdad es que Vivo bastante bien Entonces me conocéis Y todo eso Pero Nada más Las donaciones Se dan bienvenidas Para comprar algún jueguito Para tal Y bueno Pues no tenéis que ir al banco A meter dinero en la tarjeta Para poder comprar Eso también Va a ser una comodidad Bastante grande Lo he dicho muchachos Mi canal de Twitch Las normas Las donaciones Y todo eso Y nada más Lo prefiero hacer aquí No gano dinero No monetizo las visitas aquí Pero me da igual Prefiero estar pasando Un buen rato con vosotros Que por eso Es para lo que hago Los directos Así que muchachos Like fuerte Si os ha gustado Suscribiros No quiero esperar No tengo un vídeo del canal Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao, chao